Un padre da a la familia un sentido de cobertura, de destino y de pertenencia. Y debemos hacer que nuestros hijos se sientan seguros en casa, como papá, nuestra responsabilidad. La mayor influencia de un niño es su padre. Eso es así categóricamente. Le da en primer lugar la carga genética y las primeras herramientas ya de bebé, de niño, creciendo para socializar y relacionarse con seguridad y con libertad delante de las otras personas. Esto lo hace un padre. La mamá también, pero hoy nos enfocamos en papá. Algo importante que tiene que lograr un padre es que vea que sus hijos se sientan seguros a la hora de salir afuera a enfrentar su vida. Yo como papá trato de que mi hijo, soy padre todavía de un preadolescente y de dos niños, a la hora que enfrenten la vida salgan con seguridad. Yo le digo, mira mi hijo, alguna vez en tu vida vas a encontrarte en esta situación. No vayas a tener miedo, papá. Te va a dar miedo, pero es algo normal. O alguna vez cuando llegue a la casa de una chica, nunca vaya a encontrarte con ella escondida. Mostra tu cara, hace bien las cosas, conocer a sus padres, conocer a la familia, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Y esas cosas también a mí me hacía mi papá. Yo me acuerdo, y cuento otra nota de mi amado padre. Yo me había enamorado cuando tenía 17 años, me acuerdo, de una chica de 21. Una chica de 21 ya es toda una mujer. Y yo de 17 de la mitad ahí, pero me enamoré mal, mal y mal. Todo el día pensaba en esa chica. Y de repente esa chica me muestra que no le gustaba de mí, sino que al contrario. Se gustaba de un amigo mío que ya era de 20 y tantos años. Y yo era, me quedé en, pero me quedé re mal. Y empecé a contarle mis problemas a mis otros amigos de mi edad. Yo me acuerdo, hacía 7 meses por ahí que estaba sufriendo como un, pero como Romeo estaba sufriendo yo. Y una de mis papás, se habría enterado por ahí, me agarró y me dijo, mi hijo, ¿quién es esta chica fulana y tal? Y yo, no, nada, papá, una de mis mamás. Olvídate, mi hijo, esa chica no te quiere. Déjate a otra cosa ya, no te quiere, déjale. Pero fue una estaca en mi corazón. Y yo dije, ¿por qué mi papá es tan bruto conmigo? Yo tengo esperanza, porque a mí me decían, procurar, a lo mejor, mandarle flores, no sé. Vos sabés que después que me dijo eso, ese día me agarró mal cuando me dijo, no te quiere, pero parece que me dio un baño en la realidad. ¿Y sabe qué ocurrió? A la semana, no sé por qué, me olvidé totalmente de la chica, ella no me importaba más. La voz de un padre. La voz de un padre es una cobertura. Conté muchas veces en la iglesia, ahora lo cuento porque muchísima gente que no es de la iglesia estará escuchándome ahora. Mi papá de la nada, cuando yo tenía 15 años, me dijo, mira mi hijo, nunca le pagues a una mujer para acostarte contigo. Yo no entendí qué pasó. Incluso me acuerdo bien dónde fue, fue en el auto, en aquella época, sobre la avenida Viador del Chaco yéndome hacia casa, donde había el Shopping del Sol, había una granja enorme ahí, ahí era. Y yo, pero, ¿por qué me dice eso? Hoy entiendo como papá de que a lo mejor dijo, este tiene 15 años, ya va a empezar a tener deseos, hay alguna amigota a lo mejor le puede llevar por mal camino, llevarle a un prostíbulo, no quiero que mi hijo se meta ahí. Él no me dijo así, pero es lo que yo pienso. Nunca quedó ahí, no me dijo más nada, no me explicó nada. Pasaron los años, cuando tenía 21 años, unos amigos me dijeron, vamos a un lugar. ¿Dónde? Y a la casa de alguien. Nos fuimos, una casa normal, así, aparentemente, yo entro, y cuando abro la puerta veo así una barra, unas chicas, luz roja, y ahí me doy cuenta que era un prostíbulo. Me bloqueé, así, tac, me bloqueé, me di vuelta y dije, yo me voy de acá. Y me dijo, esperan, Emilio, no, nada, me voy, me voy, y me fui. Y me di cuenta que esa palabra a mi papá fue un escudo. Y hoy, a mis 48 años, puedo decir, como testimonio, no soy mejor que nadie, que jamás en mi vida he pagado a una mujer para que esté conmigo, nunca he participado en orgía, nunca me fui a un prostíbulo, nunca. Porque la palabra de mi papá fue un escudo a mi vida. Capaz si era al contrario, me decía, no, vaya que perdona a mi hijo, a quien se te pone enfrente, agarrarle. Hubiese sido a lo mejor un promiscuo que no hubiera podido ni sostener mi familia. No estoy queriendo acusar a nadie de nada. Se siente, estoy concientizando la importancia de un padre. Ahora, después voy a dar palabras lógicamente de fortaleza y consuelo, porque yo sé que hay muchos papás que, papás me refiero a hombres de 35, 40, 50 años, que tal vez fueron víctimas de la ausencia de su padre, o del mal consejo de su padre, y hoy a lo mejor hasta ya lo repitieron a sus hijos, porque es un patrón de conducta que le damos, una carga genética, emocional y espiritual. Para que el hijo tenga una libertad emocional, es importante que el padre, si ha fallado, le pida perdón. Esto es importante, papá. Repito, para que el hijo tenga estabilidad emocional y tenga una emoción sana, si el padre ha fallado, es importante que le pida perdón. ¿Por qué? Porque al escuchar que su papá, su máxima autoridad le pide perdón, le dice, mira papito, grité, te pegué, hice esto, me viste hacer aquello, estuvo mal, te pido perdón. Él va a aprender también a perdonar y a pedir perdón. Para él no va a cenar a otro mundo, pedir perdón y perdonar. Y vamos a blindar al corazón de nuestro hijo en contra del rencor, de la amargura y de la hipocresía. Así que papá, no tenga vergüenza de decirle a tu hijo, si fallaste, perdóname. Si ya es grande y cometiste ese error hace 20 años y nunca lo dijiste, decirle, mi hijo, perdóname. Si no podés hacerlo, a lo mejor escribí una carta y propicié un encuentro, pidiéndole perdón. No importa que por ahí él esté tan enojado y diga, no te perdono, pero ya la palabra está dada y algo va a ocurrir. Ahora, debemos de volver a estándares de la palabra de Dios, si es que queremos tener alguna esperanza. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2 al 7, Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, 6, 2 al 7, 6, 2 al 7, dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todo su estatuto y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, habla de generaciones, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el mandamiento, el gran mandamiento, el Shema, Shema Israel. Oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí está. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Por eso los judíos, se ponen acá una cajita que no sé cómo se llama, que es en la frente y se lían acá esa tira de cuero en la mano, ¿verdad? Porque hablaba de sus pensamientos, acá estaba la Torá, los diez mandamientos y sus obras. Por eso es que el anticristo, el 666, estará sellado en la frente, tu pensamiento y en las manos, tu obra. Es un sistema, un estilo de vida. Eso ya lo hemos explicado en nuestra prédica. El punto es acá, que acá nos habla de un padre que está encargado de formar un carácter de fe y moralmente estable y sólido en sus hijos. Porque una vez que le enseñen eso, le estarán enseñando un patrón de conducta. Van a repetirlo. Y tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Esa es nuestra parte. Solamente eso, enseñarle y vivir la palabra de Dios a nuestros hijos. La parte de Dios está, la parte de Dios, ¿cuál es la parte donde Dios actúa? Deuteronomio 5, 29. Esa es la parte de Dios. Dice, ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos y para que en ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Habla. ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién es el que le va a dar un corazón entendido para que nos vaya bien la vida? Dios. Pero a nosotros nos toca instruir para que tengan fe porque la fe es oír la palabra de Dios. Limpia su mente. Contradice lo que el mundo está diciendo. Contradice el engaño. Alguien tiene que hablar para que todos empiecen a darse cuenta de que había sido, no estaban tan bien como creían que estaban. Oramos por nuestros hijos y Dios se encarga de poner un corazón en ellos receptivo a la palabra de Dios. Ahora, los hijos sabios deben entender que obedecer a papá y mamá y hablo de un papá y una mamá y un papá sabio. No hablo de un papá necio que a lo mejor a sus hijos le está enseñando a meterse en las drogas, a traficar, a estafar, que hay de esos también, o a meterse en prostíbulo, a cosificar a una mujer, o a ser un machista, un golpeador, etcétera. No. Estoy hablando, dando por hecho que somos padres cristianos y si alguien no lo es, escuche lo que Dios espera de un papá cristiano. Para vivir la vida, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Proverbios tiene 31 capítulos, lo puedes leer uno por día, 31 en un mes y así 12 veces en el año. Es un libro de sabiduría y te habla de cómo vivir la vida, cómo relacionarte, tu sexualidad, la economía, cómo casarte, habla de las cosas bien prácticas, la vida, sabiduría proverbial de Salomón. Y dice en el 1.8 y vamos a leerlo, Proverbios capítulo 1 Antiguo Testamento, Proverbios 1.8 dice, nos dice el motivo por el cual escribió este libro Salomón. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. En estos cinco versículos está el motivo por el cual se escribió el libro Proverbios. Todo esto se va a encontrar en los 31 capítulos del libro Proverbios y dice en el 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que te dice, pongamos un fundamento para relacionarte con Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Según Proverbios 8.8.13, aborrecer el mal. Tenemos que enseñarle a nuestro hijo a aborrecer el mal. Tenemos que enseñarle a nuestro hijo a aborrecer profundamente el engaño, la mentira, la violencia, el adulterio, la promiscuidad, la inmoralidad. Tenemos que enseñarle a nuestro hijo, mi hijo, esto acá no. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es apartarse del mal. Pero el siguiente versículo, el 8, ahí nomás ya el 8, el 1.8, da otro consejo, otro simiente, coloca sobre ese cimiento un cimiento más. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí nomás ya. Como diciéndonos, querer relacionarte bien con Dios, teme a Jehová. Querer relacionarte bien con el mundo, obedecerle a tu papá y a tu mamá. Es sencillo. Ahora, podemos ver este patrón en los primeros siete versículos, capítulos de proverbios. Y cada capítulo habla de un área distinta de la vida del ser humano. Fíjense, el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. El 3, 1. Hijo mío, nuevamente un padre, un hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. El 4, 1. Oíd hijos, nuevamente el papá hijo, oíd hijos, la enseñanza de un padre y estate atento para que comprendáis sabiduría. El 5, 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia y inclina tu oído y le va a hablar sobre la inmoralidad. El 6, 1. Hijo mío, nuevamente, miren cómo arranca cada capítulo hablando un padre o un hijo. Hijo mío, si saltares, salieres fiador por el amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te han lanzado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Empieza un consejo de la área económica contra la falsedad, contra la codicia. El 7, 1. Le habla contra la artimaña de una mala mujer. De una mala mujer y cuántos hombres quedan cautivos en los brazos de una mala mujer y cuántas mujeres quedan cautivos en los brazos de un mal hombre. Y dice, hijo mío, nuevamente, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Y así podemos ir viendo todo lo que el Señor nos habla e inclusive podemos ir más allá. El 13, 1 que dice, dice el 13, 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ahí vamos a entrar en otra etapa. ¿Y dónde termina? Fíjense, los primeros capítulos dice, hijo mío, hijo mío, escúchame mis instrucciones, escúchame, yo soy un padre sabio, te voy a dar consejo bueno, escúchame, le alienta al hijo, se obediente papito, se obediente mi rey, mi reina, escuchala papá. Y luego viene en el capítulo 13, fíjense, el hijo sabio recibe el consejo del padre, una advertencia, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Y cómo va terminando esto? 15, 5, el necio menosprecia al consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Y dónde termina todo este dolor? En el 3011. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos, orgullo, y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos dentro de los hombres. Fíjense lo que está diciendo acá. El orgullo, la rebeldía, el egoísmo fluye de manera natural en un hijo rebelde. ¿Para qué? Para acarrear dolor, indignidad y desgracia en su vida a la larga. Porque siempre digo esto, Satanás mantiene felices a los jóvenes. Satanás tiene muchos jóvenes felices pero tiene un montón de ancianos amargados. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Satanás le pone feliz a nadie, de que al joven le entretiene con placer porque su cuerpo le da pues placer, diversión, pecado. Hasta que después es viejo, su cuerpo descae, las consecuencias vienen, pierde lo que más vale la vida, se da cuenta, madura y está en la miseria. Todo está apuntado hacia el joven, la diversión, el placer, la moda. Eso me dijo hace poco un amigo, yo pues estoy por cumplir 50 años, yo, no puedo ni creer y me dijo, ¿sabe cuál es una ventaja de tener 50 para arriba Emilio? Me dijo, ¿cuál? Ya no gastás tanto en ropa, la moda siempre es la misma, nunca cambia y ahí me di cuenta, ¿cierto? La moda cambia para los jóvenes, para los 50 para arriba de la camisa, bueno claro, uno puede ponerse la pilcha, lo que vos quieras pero si son clásicos no cambia, o sea, el mundo te va dejando lugar. Las publicidades no vas a ver un viejo así fumando o tomando con un yate, no, jóvenes, vida, ni nada de marcado, no vas a ver un panzón pelado ahí en un yate, no, no, no hay, es un engaño, pero el Señor nos dice ¿y cómo hago padre? ¿Cómo evito que mi hijo sea un necio y acarre dolor a mi vida? Sencillo, disciplina y castigo dice la Biblia y voy a decir algo que a lo mejor para esta generación moderna, no, ¿cómo vas a alentar la violencia? Yo no aliento a la violencia, yo no estoy alentando a que a un hijo se le pegue, se le maltrate, se le indigne, nada, pero sí que tenga disciplina y castigo, de hecho, fíjense lo que dice Hebreos 12.5 al 8, Hebreos 12.5 al 8, dice la palabra de Dios hacia el final de la Biblia, dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo, azota y diga castigo, si querés formar un delincuente no le castigues nunca, sé permisivo y deja que haga todo lo que quiera, te va a comer los ojos el día de mañana. Ahora sé, sé sólido, yo también soy papá de un adolescente que me fallutea y luego me ruega papá, vamos, déjame irme con mi amigo o ver algo y me tengo que plantar y a veces me duele o de repente ya le compré por ejemplo algo, una pelota por decirte de básquetbol porque él estaba teniendo algo entusiasmadísimo, llegué a casa y su mamá me dijo, pero llegué a casa como dice, mira, tanana, así, porque cuando yo le regalo algo a mi hijo, soy yo el que estoy feliz, no sé más si es egoísmo otra vez comprar algo a mi hijo, para mí otra vez eso es, porque yo estoy contento cuando agarra y juega. Entonces, llego así a casa y me dice mi esposa, hoy tuve una mañana terrible con tus hijos, siempre son mis hijos cuando se portan mal, ¿verdad? y cuando se portan bien, mira a mi hijo, quito cinco, bueno, ¿qué pasó fulanito? ¿qué pasó menganito? Esto, 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 y vos sabés que yo me picho porque yo no puedo regalarle a mi hijo lo que quería, pero si en ese momento dijo, bueno, está bien ya, Lilian, cállate, vení fulano, vení, no voy a nombrarle a mi hijo para no exponerle, acá está tu pelota, mi amor, gracias papi, 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 se va a jugar, entonces, yo tengo también contra las mismas emociones, disciplina y castigo, ¿por qué castigo? Porque ellos tienen que aprender que la desobediencia carrea dolor, hoy es un dolor de que no tener play, no tener tele, no tener iPad, no tener pelota, no te va al parque, no te va al shopping, pero el día de mañana es perder tu familia, perder tu empresa, te va a la cárcel, entrar en depresión, te llena de droga, no, los juguetes cambian, los juguetes cambian, ahora, dirás, los nuevos entendidos dicen, no, a los hijos hay que motivarles, no castigarles, pero un ratito, todo tiene un equilibrio, aquí hablé de una disciplina y de un castigo, pero la Biblia también habla de motivación, en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Efesios, nos habla de una motivación positiva, y recalco, no estoy hablando de maltratar al hijo, ni de lastimarle, y dejarle moretones o golpes que pueden ir hasta a lo mejor sangrarle o lesionarle, no, una nalgada de repente no le va a animar a una criatura que es caprichosa, y dice, capítulo 6, versículo 1, Efesios, voy terminando, pero quiero que escuchen esta parte, en primer lugar, la disciplina debe ser sólida y fuerte, pero también debe ser motivadora, y el libro de Efesios 6, capítulo 1, dice, hijo mío, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas feliz en la tierra, fíjate bien, esta es una motivación, mi hijo, obedecele a tu papá para que no tengas tanto dolor en la vida, oye, es caprichoso, es mal educado, se le castiga, pero también, mi hijo, obedecele a Dios para que tengas larga vida y felicidad, honra a tu padre y a tu madre, y como siempre digo, la honra, más que la, más que la recompensa del otro por haber hecho bien las cosas, la honra de una condición del corazón, yo le honro a mi padre y a mi madre, porque habla de mis corazones, no tanto de ellos, de mí habla, entonces acá vemos perfectamente el equilibrio entre, entre un castigo y disciplina, pero también una motivación positiva, Dios nos llama a hacer las dos cosas, bueno, la palabra padre en la Biblia tiene 26 acepciones, según su contexto, padre puede significar fuente, protector, nutridor, proveedor, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, maestro, líder, cautivador, generador, transmisor, adiestrador, sustentador, patriarca, organizador, defensor, animador, gobernador, mentor, modelo, uno que lleva la carga, estabilizador y uno que endereza, todas estas 26 acepciones tienen relación con un padre, yo pido que el grupo alabanza vaya pasando por favor, porque vamos a tener una administración linda, ahora todavía no terminó, tengo que dar ahora el click de todo mi mensaje y luego vamos a orar por los papás y bendecir la vida a nuestros padres, ahora, tal vez el versículo que más habla de la influencia de un padre o un hijo a mi criterio está en el libro de Juan capítulo 5 versículo 19, Juan 5 19, Jesús lo dijo, vamos a leer atentamente, dice, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente, papá, repito, respondiendo Jesús dijo, Juan 5 19, de cierto de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Con esta palabra de Jesús y la misma experiencia de la vida, podemos ver que un padre da identidad a sus hijos y le ayuda a responder preguntas como, ¿sabes quién sos? ¿sabes a dónde vas? ¿sabes a quién perteneces? ¿sabes de quién eres? ¿sabes por qué estás aquí? ¿sabes lo que tenés que hacer hijo? Esas son preguntas trascendentales de la vida, más que ¿sabes cómo ganar plata? ¿sabes cómo conquistar a una mujer? ¿sabes cómo tener placer en la vida? ¿sabes más que eso? Estas preguntas fundamentales la responde y la define un padre y es así porque la figura de un padre de manera natural infunde respeto, protección, seguridad y afirmación y orientación y un temor reverente. Por lo tanto, la ausencia de una persona así, un padre, trae consecuencias y hoy vivimos una sociedad sin padre, desatinada. Falta identidad, falta visión en muchos jóvenes, falta rumbo, falta respeto hacia Dios y reverencia, complejos, confusiones. Me quedé corto en el mensaje pero voy a continuar a lo mejor en otra oportunidad porque esto realmente es profundo. Ahora lo que yo quiero es motivarte primero a que Dios sea tu papá a través de Cristo. Ese es el gran padre. Y si vos sos huérfano, tu papá te abandonó la vida y dice yo soy padre huérfano, dijo el Señor y esposo de viuda. Y si no tenemos un papá o tu papá está físico pero ausente porque está en otro país o porque no tenés relación con él, Dios puede ser tu padre. Quiero ir a tu oración de fe y luego quiero orar por vos mientras ministramos con una canción preciosa que yo quiero que escuche y tiene mucha relación con este versículo que cité. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús, vengo ante ti reconociendo que te necesito y que he pecado. Me ha separado de ti mis pecados y mi rebelión pero vengo Señor arrepentido en el nombre de Jesús pidiéndote perdón de mis pecados y pidiéndote que con tu sangre derramada en la cruz limpies mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él y sea el Señor de mi vida. Recibo tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad y renuncie a Satanás y sus obras. Amén.